Y en otro tema, una fuerte detonación alertó a los agentes de una estación policial de Jutiapa al constatar el por qué notaron el cuerpo sin vida de un agente. Un agente de la Policía Nacional Civil falleció en el interior de la subestación ubicada en Barrio La Lomita, El Progreso, Jutiapa. Según la versión que brindaron los compañeros, ella entregó el turno a las 4 de la tarde del jueves, el cual recibiría nuevamente a la medianoche. Agregaron que únicamente escucharon la detonación del arma de fuego y cuando fueron a ver, su compañera yacía inerte sobre un charco de sangre. La víctima mortal fue identificada como Rosaura Castillo Cermeño, de 24 años, quien es originaria de San José Acatén, Pajutiapa. Se presume que la ahora fallecida detonó su arma accidentalmente, lo que le provocó la muerte de forma instantánea. Fiscales del Ministerio Público iniciaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso. ¡Suscríbete al canal!